Transmisión, buenas noches a todos los que se están conectando a través de Facebook, Periscope, YouTube y Twitter, donde estamos transmitiendo en simultáneo. Hoy queremos hacer, primero darles la Feliz Navidad a todos ustedes, a los que han podido compartir con familia, a través, bueno, algunos que tienen el gusto y la bendición de hacerlo en persona, otros que es a través de estos medios, pero bueno, en definitiva, Feliz Navidad a todos ustedes. Hoy queremos hablar sobre eso, sobre cómo estamos viviendo los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, estas Navidades, este fin de año y en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones, no solamente de las que nos toca por ser venezolano, sino también por lo que ha tocado este año. Agradezco a Net Noticias, quien transmite en diferido este programa, esta transmisión de Voces de la Resistencia, también a Radio Voz Libertaria por la difusión de este contenido. Hoy tendremos varios invitados, quiero presentar al primero de ellos, David Jaimes. Él es un joven líder de la Resistencia en los Andes, ustedes lo conocen, es Expreso Político, una de las piezas del coordinador regional de Juventud Activa de Venezuela Unida en Táchira, voz genuina de la Resistencia y queremos hablar con él cómo se están viviendo las Navidades allá en el estado Táchira este fin de año y sobre todo que nos comente sobre una actividad que hemos visto difundida en las redes sociales, donde, bueno, allá en el estado Táchira le están agradeciendo por esta actividad que el equipo allá con él bajo su liderazgo hicieron todo lo posible para llevarlo a cabo. Bienvenido, David, gracias por conectarte. Buenas noches. Ahí tenemos a David, pero como que está pegado. Es que siempre la distancia de aquí a Venezuela a veces como que hace lenta la conexión. No sé si David nos está escuchando. Ahí veo la, tengo la imagen de él, pero la tenemos congelada. Vamos a ver si logramos que se recupere. Vamos a ver. No, no, no tengo, no tengo conexión. Bueno, les comentaba que David, en el estado Táchira, desde hace unos meses venía organizando una actividad de recolecta de juguetes y de presentes para los niños de esta región. Y estuvieron estas navidades, bueno, haciendo un esfuerzo allí en algunas comodidades del estado Táchira. Nos envió algunos videos y fotografías. Lamentablemente se nos ha caído la señal con David. Vamos a ver si más tarde logramos conectar con él de nuevo la señal. Entendemos que ya en el estado Táchira, por el tema de electricidad y también de la conexión a internet, siempre es difícil realizar estas conexiones. Pero la esencia de estas transmisiones darle voz a la resistencia, aun cuando todas estas dificultades estén presentes. Bueno, ya para seguir avanzando, también tenemos hoy dos invitados muy especiales, tanto para la resistencia, para Jabú y para mí mismo. Ellos son los papás Jabús, era el apodo que le dábamos, pero en realidad es porque así lo sentíamos. La primera de ellas es Luisa Garcés, es ella abogada, miembro de Jabús del año 2007, voluntaria activa del Foro Penal Venezolano en Valencia. Ha continuado en el exterior colaborando con ellos y también con la organización Casa Venezolana en Bélgica, organizando la diáspora que está en este país, colaboradora de la organización Save My Identity en Bélgica, defensora de los derechos humanos. Y con ella tenemos a Rafael Valdés Dauza, él es administrador y comerciante, miembro de Jabús del año 2007, coordinador de logística del Estado Carabobo y activista ciudadano, también padre y base de una gran familia que es para nosotros Juventud Activa Venezuela Unida y con ellos nos estamos conectando. Bienvenido Luisa, bienvenido Rafa, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para ustedes buenas madrugadas porque por allá ya debe ser de mañana. Exactamente, gracias por la invitación, ¿cómo estás Julio? Sí, bueno, aquí bien, ahí comenzaba allí con un videíto que nos lanzó Gilberto, Gilberto siempre nos prepara algún material de apoyo, él también nos preparó una frase, voy a comentarle aquí para una frase del día, dice que la realidad es lo que nos ofrece resistencia, incluido nuestro propio cuerpo, nuestro cuerpo es real, demasiado real y por eso nos da tantos problemas, porque no se ajustan nuestros deseos, no está sano a nuestra voluntad y no se cura cuando queremos. Eso lo dice Fernando Sabater y es un pensamiento que, bueno, con el que nos permite hablar, abrir esta transmisión el día de hoy, Gilberto. Luisa, Rafa, yo tuve el honor y la bendición desde hace unos años ya, desde que estoy acá, de compartir, de estar y bueno, también en Venezuela, siempre también junto a ustedes, de las navidades, a pesar de lo que sucediera, siempre entre amigos, entre familia, en celebración. Este año muchas realidades son distintas, quizás, yo no me engaño, yo acá he pasado unas navidades a pesar de las dificultades en familia, celebrando, pero no es la realidad de muchas personas y hoy hay mucha gente alejada, así como ustedes, de gran parte de sus amigos, de su familia, es un poco lo que le toca a la mayoría de los venezolanos en esta circunstancia, agudizado por las circunstancias del COVID. Entonces yo quisiera comenzar con eso, no tanto como estas, porque sin duda vamos a extendernos a saber cómo han sido estas también, pero sí quisiera que cómo ha sido ese proceso, cómo fueron sus primeras navidades cuando la circunstancia del país los llevó a vivir en el exilio, ¿cómo fue esa primera navidad? Mucha gente estudia. Bueno, nosotros llegamos aquí en octubre del 2017, nos tocó hacer la solicitud de protección internacional y entre las características que hay aquí de solicitud es que cuando no tienes dónde estar te proporcionan un lugar para vivir y este lugar es un centro para solicitantes de asilo donde compartes con personas de distintas nacionalidades que tienen o que son igual que tú, que tienen la misma realidad, son solicitantes de asilo. Nosotros llegamos un 23 de... no, perdón, un 20... A Beli con 19 al refugio. Como 20 y tanto de octubre, 27 de octubre, algo así. El caso es que bueno, nos tocó pasar las navidades allí en este lugar, la navidad en particular, porque así lo decidimos realmente, porque teníamos dónde poder ir a festejar o, digamos, a compartir esas fechas de navidad y de fin de año, pero nosotros decidimos vivir, por decirlo de alguna manera, la experiencia de saber qué era lo que se vivía en estos lugares, en este centro, voy a ver un poquito la anécdota antes de la navidad, porque realmente era un proceso chocante para nosotros, porque para el venezolano normalmente el salir del país, casi siempre tú hablas de emigrar, muy pocos en ese instante o eran bastante más reducidos el grupo que salía con opción de solicitar asilo o de que estaba escapando de la realidad venezolana de forma directa, porque lo chocaba de forma directa. Entonces, para nosotros fue chocante llegar a estos lugares donde tenías que compartir con personas, por ejemplo, de Siria, que venían de una guerra, o de Afganistán, que vivían realidades bastante difíciles, y tener que equipararte a ellos fue como bien complicado, un poco chocante mentalmente hablando, tener que vivir esa parte. Pero bueno, nada, uno se va adaptando y va llevando, y bueno, nos tocó vivir esa navidad que fue bastante solitaria porque el lugar en el centro, los asistentes sociales o los trabajadores habían preparado una fiesta para los niños el 23, el día anterior, y el 24 realmente todo el mundo se fue del centro. O sea, nos daban como días de salida, días de vacaciones, y teníamos la oportunidad, nos daban permiso de salir del centro, pero nosotros decidimos quedarnos y fue como bien duro solo dentro de una habitación, los cinco viendo por una ventana, viendo los fuegos artificiales y bueno, conectados con nuestras familias en Venezuela y bueno, la familia de Rafa en Estados Unidos. Entonces fue como bien difícil cuando estábamos acostumbrados a compartir en nuestra casa con mucha gente, abríamos las puertas y todavía lo seguimos haciendo, abríamos las puertas para todo el mundo y fue como bien difícil vernos en esa posición como familia, estar los cinco dentro de una habitación sin más que hablarnos entre nosotros mismos fue rudo, fue fuerte. Una sola habitación de tres literas. Sí, es ruda esa realidad a la que han forzado a muchos venezolanos, pero yo digo que es el precio en que a veces las familias tienen que pagar para evitar quizás que esa Navidad, como hoy, esta Navidad, la estén pasando crudo, un poco más crudo, porque eso fue bastante crudo, esa etapa que vivieron. Y que realmente yo te diría a ti que ahorita, ahorita viéndolo con otra perspectiva, con otra visión, te diría que nosotros no pasamos nada difícil, nada complicado, a comparación, por ejemplo, con lo que pasan los venezolanos primordialmente, por ejemplo, en las fronteras o en Colombia o en Brasil o en Perú, o sea, que son mucho más complicadas, son situaciones mucho más difíciles que las que nosotros vivimos. Este país, de verdad que yo le agradezco muchísimo, nos acogió de una manera bastante agradable, aunque en este momento la situación no es igual, no para nosotros, sino para quienes están solicitando asilo, pero por lo menos teníamos un techo donde vivir, teníamos comida, no había carencia como tal, que digamos, mira, estamos horribles, no. O sea, era más bien adaptarnos al lugar y al clima, por decirlo de alguna manera, que era lo más complicado para nosotros, que era lo más diferente en ese momento. Entiendo que ahora mismo hay bastantes dificultades para el tema del refugio en Bélgica, ¿no? Sí, 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 ahorita hay bastante. Se ha trancado mucho en los procesos. Realmente hay mucha denegación, o sea, realmente han habido muchos negativos para la solicitud como tal, también luego de hacer la solicitud o de negarla, deniegan también las apelaciones y de una vez dan carta de salida del país. Y bueno, son muchos los venezolanos que están pasando una situación bastante complicada, bastante fuerte. Pero, bueno, yo considero que aquí lo que queda es organizarnos y seguir dando batalla. O sea, lo más que se pueda ayudar entre todos y para que puedan salir adelante. Pero sí está complicado, no solamente en Bélgica, en los Países Bajos, bueno, en España, que siempre España, es más característico que España siempre diga que no, porque tiene la otra opción de la visa humanitaria o de la residencia por razones humanitarias, que es una opción distinta que no la tiene ni Bélgica, ni Holanda, ni Alemania. Y todos estos países, lamentándolo mucho, han denegado estas solicitudes y es mucha la cantidad de venezolanos que están pasando por esta situación, alegando de que en Venezuela no existen mayores problemas en este momento y que cualquiera que está pidiendo protección internacional, que se entiende que la necesita, puede devolverse a Venezuela sin ningún tipo de problema. O sea, hay que tratar de replantearle muchísimo la situación real que está pasando en Venezuela a todos estos países para que se entienda por lo que está pasando el venezolano de forma directa, no solo como nosotros, pues, o sea, como todos los que salimos en un momento dado por persecución política, sino también por la situación social que está viviendo el país. Y eso, y aquí querías, iba a hacer un paréntesis. Sí, muchos venezolanos hoy, luego algunos que, como ya yo, por ejemplo, tengo tres años en este país, en Estados Unidos, y sin duda cada Navidad, aunque esta es una excepción por el virus chino, pero cada Navidad va mejorando, ¿no? Tuve oportunidad de hacer hallacas. Creo que ya todos los venezolanos afuera que ni sabían cocinar, saben hacer pan de jamón. Tú sí sabías hacerlo, pero ahora todo el mundo es chef, ¿no? Porque ahora en Instagram todo el mundo aprende a hacer cosas. Pero a veces uno, quizás la gente, tanto afuera como adentro, ven quizás esos momentos alegres y no entienden todos los duros que tanto uno ha vivido cuando llega, sino también las razones o lo duro que tuviste que vivir para motivarte a dejar tu país atrás, donde tenías tu vida, donde tenías tu carrera, donde tenías la gran parte de tu familia. Y quisiera, Luisa, de Rafa, de Rafa que ha estado mudo, que nos cuentes, nos cuentes a todos. Que yo déjala tranquila. Bueno, pero nos cuenten cuál ha sido la razón, cuáles fueron esos últimos días en Venezuela que lo obligaron a ustedes a tomar esa decisión de abandonar su casa, su familia, por qué motivos, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió allí. Bueno, sufrimos un allanamiento la madrugada después del asalto del cuartel Paramacay. La primera casa allanada fue la nuestra a las tres y media de la mañana. ¿Ok? Gracias a Dios no nos encontrábamos en ese momento en la casa porque, bueno, por motivos de precisamente de persecución en esos días habíamos tomado la decisión de resguardarnos. ¿Ok? A Dios gracias. Llegaron siete unidades de todos los organismos de seguridad del Estado. Así que estamos hablando a cinco funcionarios por unidad. Estamos hablando de treinta y cinco funcionarios metidos dentro de nuestra casa. Desarrozaron todo. Se llevaron todo lo que les dio la gana, de lo que no tan bien. Posteriormente a eso hubieron dos entradas más. Yo considero que más como vandalismo al terminar de llevarse lo que no se habían podido llevar. ¿Ok? Y bueno, la persecución estaba ahí vigente y no nos quedó otro remedio que tomar la decisión de dejar el país. Algo que por años yo había evitado. Mira, para ponerte un ejemplo, yo tengo mi familia en Estados Unidos de hace muchos años. Y yo me negaba a dejar mi país. ¿Ok? Pero bueno, nos vimos en una circunstancia donde no nos quedaba otro remedio. En una circunstancia, te voy a decir, bastante dolorosa, por lo menos para mí. Primero, nos relacionaron con algo donde no teníamos nada que ver, que fue con el asalto al cortel. ¿Ok? Y me quedaron muchas incógnitas. ¿Ok? Se dice que hubo una persona que nos vendió a todos, o nos vendió a la mayoría. ¿Ok? Casualmente, esa persona había estado días antes suministrando material de protesta, para ser exactos, de un casco. Y en su momento, nos dijo que esa persona venía enviada por ti. Lo cual era falso. ¿Ok? Y casualmente, ese es el nombre que sale a relucir entre la persona que supuestamente nos vendió. ¿Ok? Ahí la otra hipótesis, ¿Ok? De que en realidad no nos estuvieran buscando a nosotros, sino que nos estuvieran buscando a ti. ¿Ok? Porque tras de los allanamientos se decía, mira, allanaron la casa de Julio en el Trigal. ¿Ok? O allanaron la casa de Julio en la Zuluaga. Entonces, esa es incógnita. ¿Ok? Sinceramente, mira, el haber dejado nuestro país ha sido bastante fuerte. ¿Ok? Adaptarse a este país, aunque nos ha ayudado mucho, es bastante difícil por el idioma. Aquí en este país se hablan tres idiomas. Una pequeña parte alemán, otra parte habla neerlandés, y la parte donde nosotros nos encontramos habla francés. Entonces, para mí particularmente ha sido extremadamente difícil ese idioma. ¿Ok? Pero si te soy sincero, no me arrepiento de haber luchado por mi país. ¿Ok? Si me tocara volver atrás y tener que volverlo a hacer, lo volvería a hacer. ¿Ok? Eso sin ninguna duda. ¿Ok? Pero sí, fue algo bastante fuerte. Inclusive, hay una parte que Luisa me recuerda mucho, cuando se habla de la casa, que un momento dado que pues logramos entrar de manera, a ver, relámpago, a sacar algo de ropa de la casa, mis palabras dentro de la casa fue, vámonos de aquí porque ya esta no es mi casa. ¿Ok? Porque el grado de destrucción de la casa era exagerado. No, y realmente, bueno, tenemos que ver que realmente violentaron no solamente la parte física, o sea, la parte física de la casa, sino también la parte moral, pues esa parte que te habla de violentar tu hogar, tu espacio, tu espacio íntimo. Este, y bueno, fue bastante complicado, tuvimos dos meses escondidos desde el momento que ocurrió el allanamiento. Fue complicado, fue difícil. Sí, claro, te quedan incógnitas porque no sabes, porque lamentándolo mucho, una de las cosas que marcó este, o lo que nos ocurrió, es el hecho de que no habían órdenes oficiales, y eso hizo que fuera mucho más difícil el poder saber qué era lo que nos estaba pasando y por qué nos estaba pasando, porque siempre te haces la pregunta, ¿por qué? Claro, en ese instante te haces la primera pregunta y dices, ¿por qué? Después en frío analizas y dices, bueno, sé por qué, porque me arriesgué, sé por qué, porque yo quise seguir, sé por qué, porque bueno, estuve allí y sé por qué, porque bueno, también participé de alguna manera de esa lucha y formaba parte, de repente capaz no de forma directa haciendo X cosas, sino por lo menos apoyando lo que muchos de los jóvenes estaban haciendo y entre ellos tú. Y entonces esa relación, esa parte hizo que nosotros estuviéramos en riesgo igual. Y ahorita, tres años después, te puedo decir, mira, valió la pena. O sea, y lo digo valió la pena, capaz no tenemos el resultado que queremos, porque obvio que queremos la libertad del país, pero valió la pena mucho el esfuerzo, porque considero que mucho de lo que ha ocurrido desde el 2007, por decir, hasta ahora, hemos marcado el camino de muchas de las cosas que se pueden hacer. Capaz no el camino completo con los resultados que queremos, pero sí creo que hemos hecho bastante y hemos demostrado que como país, o por lo menos como pobladores, hemos dado la lucha y no nos hemos bajado los brazos. Y eso por lo menos para mí es la parte que dice que, bueno, valió la pena todo el sacrificio que en este momento estamos haciendo, porque sí es difícil, sí realmente es complicado, por lo menos en mi caso, no puedo trabajar aquí, por lo menos en mi carrera. Tienes que aprender otro idioma, te tienes acostumbrado a otro clima, tienes que aprender otras costumbres, te tienes que reinventar, tienes que aprender. Y entonces esa idea de reinventarte, de comenzar de cero verdaderamente, no era algo que tenías planteado, y mucho menos en mi caso, a los 44 años no lo tenía planteado. Y bueno, dijimos, bueno, ni modo, tenemos que seguir. Entonces, bueno, seguimos adelante. Y bueno, realmente hay que agradecer, hay que agradecer. Pero lo bueno es que como es un nuevo renacimiento, se cuentan los años de nuevo. No para atrás, exacto. Eso hemos hablado de 20 ahora. Los puntos más atrás. Digo que estos son los nuevos 20, y ahí vamos. Me gustaría hacer un comentario, ¿ok? Seguro. Yo decirle, aconsejaría a todos esos jóvenes, porque vamos a estar claros que la mayoría que han dado la lucha han sido los jóvenes, que sean muy precavidos, ¿ok? Yo creo que ese lote que tuvimos que salir en el año 2017, ¿ok? Parte de la razón fue que nos confiamos mucho, ¿ok? De cierta manera, esa pasión por la lucha nos hacía creer Superman. Y que a nosotros no nos iba a ocurrir nada. Y nos descuidamos, ¿ok? Debimos haber sido un poco más precavidos, ¿ok? No tan, vamos a usar una palabra popular, no tan boleta, ¿ok? Entonces, nos pasamos, yo creo que de boleta, y bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Sí, ahora mismo, y sobre todo ahora que, y creo que todo esto, todo lo que está sucediendo, que el 2017 sí marcó nuestras vidas y sin duda marcó también la vida del país. Fue el año donde hubo más persecución, donde más casas destruyeron, donde más vidas acabaron, y donde ellos llegaron al máximo nivel de abuso, de no medir nada. El tema de la destrucción de los hogares fue algo generalizado en distintos allanamientos y, bueno, destruyó las vidas de cientos de familias. Pero también la no excusa en nada, la no excusa en la ley, sin órdenes de allanamiento, sin que tengas derechos, sin que tengas a dónde acudir. Y ha sido lo que han venido utilizando desde entonces, y lo están usando ahora para evitar que cualquier movimiento de protesta se pueda dar en el país. Incluso hoy veía que algunas personas que han sido liberadas en estos procesos de movimiento de fichas políticas los están acusando nuevamente. O sea, bueno, ya liberamos muchas horas otra vez de llenar la celda y por ahí surgían algunos nombres conocidos, como por ejemplo el de Pablo Pará, ahí está acusado hoy en una denuncia que estaba haciendo la ministra de la dictadura, Carmen Meléndez. Y es el mismo guión que han usado, el mismo guión de siempre. Entonces es bueno este consejo que Rafael les da a los que permanecen en el país, a que primero midan bien cuál es la batalla que van a dar. Uno tiene que medir las batallas en función de tener pequeños, al menos pequeños logros. No lanzarse batallas en las que uno va a morirse, porque en realidad en estas circunstancias cada vida de un venezolano dispuesto a luchar por la libertad es importantísima. Entonces hay que medir bien hasta dónde darle. Y como dice Rafael, bueno, si existe paranoia, tener 10.000 veces más de paranoia, celulares, temas, casas, equis, todo eso es demasiado importante en unas circunstancias de persecución tan graves. Entonces, Luisa, cuando tú estás hablando de la llegada a Bélgica y todo lo que ha costado adaptarse, ¿cómo ha sido este tema con los venezolanos? Viendo que también nos has comentado el tema de lo difícil que se ha hecho el tema del refugio, ¿cómo se han organizado los venezolanos? Entiendo que pertenece a una organización de venezolanos en Bélgica. ¿Cómo ha sido ese proceso de organización? ¿Cómo son esos venezolanos? ¿Cómo ustedes están compartiendo entre ustedes? Bueno, aquí ya existía ya una organización de venezolanos que se llama Veneeuropa. Es más, de hecho, agrupa varias organizaciones a nivel europeo. Por allí comenzaban parte de la organización. Después cada quien fue buscando de repente su espacio de alguna manera más natural. En el caso de nosotros, en la región donde nosotros estamos, en nuestra ciudad, hay venezolanos no en tanta cantidad, pero hay otras ciudades en donde hay muchísimo más. Y bueno, tratamos de buscar, en el caso de la organización donde yo estoy, es una organización que realmente busca la integración del venezolano. O sea, no solo el venezolano, el latinoamericano. Realmente se está abriendo el campo para todos con respecto a lo que tiene que ver con el idioma, que es un poquito complicado, claro, ¿qué pasa? Bélgica, cuando tú haces la solicitud de asilo, te ofrece, dentro de todos los deberes que tiene el país de acogida, entre ellos no solamente darte al ojo y comida, sino también educación. Y la educación corresponde, perdón, disculpe, ya va. Y la, ¿cómo se llama esto? Y la educación corresponde, parte también a la enseñanza del idioma de la región donde estés. Entonces, ya Bélgica de por sí ya viene con un programa o una forma de trabajo para los solicitantes de asilo que se mantiene. Por ejemplo, hubo en el año 2018, más o menos a mediados de 2018, un poco antes de mediados de 2018, donde se le otorgó beneficios a los venezolanos para tener una casa social. Es decir, que en vez de estar en centros para solicitancia de asilo, podían estar las familias o también personas solas en casas de índole social que eran dadas por el gobierno. Beneficios que antes nada más tenían los sirios. Exacto. Y eso ocurría siempre después de la primera entrevista. Podías terminar tu proceso en una casa social y no dentro de un refugio. Exacto. Se creó precisamente en el momento, como dos meses después, que a nosotros nos dieron el positivo. Lamentándolo mucho, duró menos de un año ese beneficio. Porque en ese momento llegó una ola de salvadoreños, ¿ok? Y les comenzaron a dar ese beneficio a ellos y se lo quitaron a los venezolanos. Bueno, realmente también tiene que ver el hecho de que todos estos beneficios siempre se dan cuando considera el país que en Venezuela, o en el caso de Venezuela, existen condiciones bastante peligrosas dentro del país y por eso buscan como ayudar mejor. A quienes están llegando en ese momento. Bélgica también ofrece una ayuda económica después que tienes el, o que te otorgan el reconocimiento como refugiado. Esta ayuda te la otorgan hasta el momento en que tú verdaderamente estás preparado para poder hacer tu vida dentro del país, ¿ok? No todos, o sea, me explico, no todo el mundo lo hace, casi siempre son, no te voy a decir tiempo, porque puede ser los cinco años del tiempo que te otorgan para estar. Porque en el caso, por ejemplo, de nosotros tenemos asilo político como tal, eso es nuestra figura. Tenemos el estatus de refugiado, pero nosotros tenemos la figura de asilo político porque realmente nos dieron residencia por cinco años. Hay otras personas a las que le dan protección subsidiaria que cada año se hace la revisión de su caso y se le otorga residencia por un año y se vuelve a actualizar de acuerdo a cómo vaya la situación del país, ¿ok? Entonces, Bélgica también te ayuda. O sea, realmente Bélgica, en el caso de Bélgica, ofrece muchísimos beneficios para los que son solicitantes de asilo. ¿Pero qué pasa? Al ofrecer beneficios, como todo, y no solamente pasa con los venezolanos, me explico, esto pasa con todos, o sea, con los sirios, con los afganos, con los africanos, con salvadoreños, con otros, con todas las nacionalidades que vienen a hacer solicitud de protección internacional, que pasan la voz y cuando dicen, mira, existe algún tipo de beneficio, la gente viene. Entonces, cuando vienen estas olas o cantidades de personas a hacer este tipo de solicitudes, normalmente los estados, en el caso de Bélgica, comienza como a cerrar el paso y empieza a decir y poner un poco más de traba y hacer un poco más complicada la aceptación de estas solicitudes, ¿ok? Entonces, eso hace, yo considero que eso es una de las razones por las que Bélgica también ha cerrado un poco esas posibilidades y no solamente ha sido este año. Esto viene ocurriendo desde el año 2018, finales de 2018, principios de 2019, donde comenzaron a otorgar negativos que en el momento donde nosotros llegamos no existían negativos para venezolanos, o sea, no se había dado para ese momento algo realmente contundente y sistemático, o sea, que fuera a varias personas. Si había un negativo era una o dos personas y el resto siempre era positivo a la solicitud. Otra de las razones que debido a esa ola de solicitantes que llegaron, no solo llegaron solicitantes de oposición, ¿ok? También llegó una ola de solicitantes del régimen, ¿ok? Por supuesto, la mayoría de esos solicitantes, para no decir el 100%, realmente no tienen una persecución política, ¿ok? Como llegaron también, no vamos a excluir los opositores, que su razón de emigrar fue más bien social y económica, no por persecución. Y para Bélgica, esa no es una razón de peso para otorgar asilo. Entonces, claro, se entiende que no solamente, y vuelvo y repito, no solamente es en Bélgica, es en casi todos los países de Europa están haciendo el mismo, tienen las mismas razones, diciendo que exponiendo que realmente las razones sociales no son realmente una razón para hacer esa solicitud. Claro, ellos no manejan como España, que maneja la residencia por razones humanitarias. Y entonces, claro, al no tener esta figura, hace que sea un poquito más complicado. Muchas organizaciones y muchos venezolanos que ya están organizados en función de buscarle una solución o de poder exponer sus casos, están buscando la manera de que estos países, tanto Bélgica como, por ejemplo, Países Bajos, Alemania, ahorita no me acuerdo cuál otro país más, se está buscando que se les otorgue, esto es lo que llamarían la protección subsidiaria, o sea, que es de un año, que se hagan revisiones, pero que se entienda que es necesaria la aprobación de esa solicitud de protección. Entonces, es algo complicado, complejo, porque no se entiende realmente, vamos a la verdad, la situación política de Venezuela es compleja, y entonces no todos los países la manejan o la ven de la misma manera en que la vemos nosotros y capaz no entienden realmente qué es lo que está pasando y consideran que, bueno, como no hay protestas de forma visibles, porque protestas hay todos los días en Venezuela, pero como no son protestas visibles, no son protestas realmente violentas, no son protestas muy grandes, entonces ellos consideran que no hay peligro alguno. Por ejemplo, he escuchado de casos en donde nos hablan de que solamente las razones de persecución política o de persecución hacia las personas solamente ocurren en las fronteras de Venezuela, cuando sabemos que la persecución en Venezuela ocurre en cualquier parte, y no importa quien sea, porque hemos visto casos... En Guadualito, en Guadualito, en Valencia, que es el centro del país... El caso de Yaracuy con las protestas de Yaracuy, que persiguieron a quien sea y quien estaba y quien no estaba. Entonces, eso te habla de que eso no importa donde estés, si ellos necesitan o quieren, ellos te van a buscar. O sea, no va a importar sino las razones que ellos tengan. Y lo peor es cuando lo hacen sin orden oficial, como en el caso de nosotros, que digo que es peor porque ahí nadie sabe, porque si te agarran te desaparecen, ni idea de dónde fuertes a parar, porque para ellos es como que tú eres cualquier cosa que ellos puedan agarrar y votar o matar o desaparecer, o quién sabe, porque en la realidad no sabemos cuánto y sabemos que en el 2017 hubo casos bastante fuertes de este tipo donde hubo desapariciones que, mira, en este momento no son las más visibles, porque los familiares no querían que se hicieran mucho más visibles y que después aparecían o aparecía la persona o golpeada o muerta en cualquier parte. Entonces, bueno, esto habla del modus operandi que siempre ha tenido el régimen para este tipo de cosas que muchos países no lo ven de esa manera. ¿Por qué? Porque no han habido denuncias directas, sino que han habido casos que son emblemáticos, que son mediáticamente visibles, pero no los que no son mediáticamente visibles al que le pasa día a día. O sea, creo que hay un ejemplo, creo que fue hace unos meses, que un muchacho que es representante del gobierno interino en Chile que sus papás fueron, o sea, fueron a llenarle la casa de sus papás cuando el muchacho estaba en Chile y ya tenía no sé cuánto tiempo en Chile, o sea, buscándolo a él, porque según él era el culpable de X cosas que ellos consideraron que él era culpable. Entonces, este tipo de cosas pasa a diario, pasa todo el tiempo. Entonces, estos países no lo ven porque no son cosas que realmente sean mediáticas, no son cosas que realmente sean visibles para ellos y por eso no le prestan atención y consideran que esto que pasa no son. Esto es el caso de persecuciones políticas. El caso, por ejemplo, en Venezuela, que cosa que yo creo que en Venezuela no le parábamos o no le prestábamos atención, era, por ejemplo, lo que tenía que ver con la discriminación por orientación sexual, que al principio no la veía, y tú decías, no, vale, no importa, pero resulta que sí y son bastante graves y muchos venezolanos han salido de Venezuela por esa razón. O, por ejemplo, los casos, por ejemplo, que existen en Bélgica, casos de lo que llaman regularización médica, que son personas que vienen con enfermedades graves, que son tratadas en Bélgica y que al final les dan negativo porque ellos consideran que, bueno, ya te tratamos, ya te puedes ir, ya te puedes devolver porque sí te pueden tratar en Venezuela. No, mira, vamos a ser sinceros, el sistema de salud de Venezuela no funciona. Conseguir una medicina en Venezuela es cuesta arriba, entonces tú no me puedes decir a mí que el hecho de que tú me hayas tratado aquí, sigo teniendo la enfermedad, yo pueda tener una vida o una calidad de vida buena en Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, que no solamente hablamos de persecuciones políticas o no hablamos de casos enteramente de persecución política, sino casos que tienen que ver con otro tipo de situaciones que también han sido, o sea, les han otorgado negativo porque consideran que ya Venezuela, entre comillas, existe así. Por ejemplo, yo estuve trabajando con un abogado que ella es de nacionalidad congolesa y ella me dice que había, que ella ha conseguido casos de personas que vienen aquí del Congo que vienen a pedir asilo y como ya en el Congo es la República Democrática del Congo, ellos dicen que bueno, no hay problema, ya ustedes dicen que en elecciones no hay problema, resulta que siguen existiendo problemas dentro del país, siguen existiendo persecución política dentro del país. Entonces, ella me dice, mira, pasa muy similar a lo que está pasando con Venezuela, o sea, que para ellos, mientras no existan cosas que sean visibles, que sean realmente dadas, para ellos es como que si no estuvieran. Hay un caso que ilustra esta situación que viene bien, ¿no? Es el caso del hermano de Oscar Pérez en España, que el gobierno español le negó la solicitud de asilo porque según el gobierno español él no corre peligro en Venezuela. A Oscar Pérez le mataron al perro solamente por ser el perro de Oscar Pérez. Los amigos no están presos todavía, doctores, gente que estaba dedicada al cine y en alguna etapa de su vida lo conocieron en este tema. Entonces, cuando vemos esta... Ah, bueno, pero tú no consideramos... Oye, si le mataron hasta el perro. Y allí es cuando vale. Y él teniendo ya, porque el hermano tenía orden de captura en Venezuela. O sea... Claro, es lo que estamos diciendo. En Venezuela hasta el perro de Oscar Pérez nos mataron. La persecución contra Oscar era de todo su círculo. Pero es un caso que refleja un poco. Este es un caso de entre tantos otros, ¿no? Pero aquí vale la pena elevar la voz sobre todo para aquellos que en este momento ejercen representación de legitimidad ante las autoridades, distintas autoridades de los países, tanto europeos como acá en América, en Latinoamérica y los Estados Unidos. de un esfuerzo por lograr medidas que no sean... como que nos aferremos a las leyes migratorias existentes de los países, sino buscar medidas alternativas o especiales por nuestra condición. Y esto no lo digo porque sea fantasioso, sino ha existido en distintos países por la realidad de determinadas circunstancias medidas especiales. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos para los centroamericanos hubo medidas especiales. aquí para Centroamérica se les daba una medida de protección temporal, TPS. A los cubanos era una medida mucho más extendida, que en argot le llamaban pies secos, pies mojados, y era una medida más a largo plazo que les abrió las puertas de un alpisar territorio estadounidense y un camino seguro a la ciudadanía. Por las condiciones que tenía y que tiene Cuba y para ese momento como lo consideraban, fue suspendida por el gobierno de Obama en su último día de mandato. Pero sin duda Cuba sigue siendo un país que merece protección y los cubanos también. Un país que está sin libertad y al igual que nosotros en unas condiciones de vida que no permiten garantizar nada, no permiten garantizar la vida. Entonces, para los países es difícil escuchar eso, pero Venezuela está comparado hoy mismo a cualquier país en una crisis grave como una crisis aguda comparable a la de Haití, una crisis aguda en términos de armas comparada a la de Siria por la cantidad de muertos que tenemos producto de la violencia y la delincuencia y también la propia incompetencia, Luisa, hoy murieron, hoy un gran cantidad de personas, no sé, en realidad no tengo el número de muertos, si los hay, pero fue una explosión grave, las imágenes son horrendas, producto de la dependencia de nada más el tema de un servicio básico, gas, pero así lo vemos con el agua y así vemos también como la gente está muriendo en las costas o en la frontera Colombo-Venezolana muere ahogada tratando de cruzar ríos, tratando de cruzar el mar, nuestras circunstancias son bastante graves, lo que pasa es que lo que creo yo es una opinión que lo que sucede es que como Venezuela ha dado tanta noticia, todos los días la noticia, todos los días la noticia, hay como una saturación para los gobiernos del mundo de entender que nuestra crisis todavía existe, es como que ellos tratan de taparse los ojos y decir, no, bueno, ya queremos, vamos a tratar de olvidar a Venezuela y no es una solución, no es una solución tratar de taparse los ojos porque esta realidad le va a llegar, porque si no hay los mecanismos formales para aceptar a la migración venezolana que está desesperada y tratando de sobrevivir, por eso estoy huyendo del país, toda esta migración no controlada va a afectar a sus países, no hay nada mejor que sea controlado, que sea por los mecanismos que los propios países nos brinden y ante la circunstancia que tiene Venezuela siendo hoy comparada, repito, a la de Siria que es una de las migraciones más grandes del mundo, entre, yo digo que a veces estas medidas uno no sabe contarlas porque también dependen mucho para el globalismo el tema de cuánto dinero sacan de cada una y a Europa le conviene siempre decir que la crisis de migración de Siria es más grande que la nuestra, pero yo digo que son iguales, yo digo que son iguales, la cantidad de personas por la cantidad de habitantes que tienen los países son igual de grandes, es una crisis igual de cruda, es una vida también cruda con sus realidades, una guerra cruda ya pero nosotros estamos también en una situación bastante grave porque en Venezuela también hay tortura, en Venezuela también hay balazos, en Venezuela también hay víctimas crudas como, no sé si ustedes vieron las imágenes de Guiria son imágenes dantescas la gente que llegó tratando de liberar al país por Macuto hay engañados allí con alguna ingenuidad algunos infiltrados pero sucede vidas se están perdiendo entonces sí sí elevamos aprovecho de que de ustedes han elevado estas voces voces genuinas de la resistencia en favor de medidas a que aquellas personas que tienen legitimidad y bueno a todas las personas venezolanas que se están también organizando a tratar de buscar estas medidas yo por ejemplo acá en los Estados Unidos donde los venezolanos estamos metidos en el paquete de la ley de migración al tema del asilo pero estamos tratando de buscar medidas especiales para los venezolanos y no medidas no medidas permanentes temporales para los venezolanos porque el tema de Venezuela lleva dos décadas entonces y nuestro ejemplo más cercano es Cuba entonces tratamos tratamos de aspirar a una medida similar a la que a la que tenía Cuba una medida más a largo plazo que permita a la gente trabajar y acceder en dado caso a obtener residencia legal y abrirse su camino a la naturalización Luisa en Bélgica ese camino a la naturalización ¿cómo es? No, bueno en el caso de poder optar no sé por qué se me da un retorno aquí pero tienes la opción de poder optar a la nacionalidad luego de cinco años ¿ok? o sea con unas medidas especiales con unas condiciones especiales que te otorgan de forma natural a todas las personas que van a optar por la nacionalidad pero en el caso de los que tenemos el reconocimiento de refugiados nos otorgan de igual manera la opción de poder estar como ¿cómo se llama esto? como como nacionales en un momento dado o si tú no lo quieres si tú no deseas optar por la nacionalidad también puedes optar por una residencia ilimitada ¿ok? que te da la opción de poder vivir seguir viviendo aquí en Bélgica o poder optar por una residencia en algún país de la Unión Europea manteniendo las condiciones que establezca el país donde vaya a estar la persona mira déjame ver mi nieto lo tienen tapado ya ¿quién está? hola Isaac hola Isaac hola Margaret ay que bellos esas son de las cosas que uno extraña al papá no pero los hijos sí ¿verdad? aquí estamos saludando a Guti que está en sintonía Gilberto bueno ya va 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 concluyendo yo no sé si Gilberto Gilberto aseña con el dedo si tú quieres unirte a saludar acá ah sí vamos a saludar Gilberto estás en línea saludo aquí hola Gilberto vamos a ver si le alcanza la señal no te escuchas el audio Gilberto ahora sí te escuchamos bueno Julio es el último programa del año y bueno aquí estamos bueno esta parte de la familia Jabú y de los Jabú aquí en casa está esta Guti que está de visita hoy ay que nota estoy con Juan estamos aquí bueno un poco reunidos y bueno que lo que quería mostrar era que que la familia venezolana se mantiene unida que ese es el mensaje de los venezolanos siempre que buscamos esa unión familiar y y que por más difícil y que sea siempre estamos preparados para superar en Chile ahí tuvimos un pequeño corte con Gilberto al igual que se te cortó un poco Gilberto pero se te entendió bien el mensaje dale mis saludos a Juan y a y a Guti quiero que Isaac que tu mamá que la niña se acerquen que que nos tengamos unidos y que pongas este tema que aquí para cerrar porque creo que se ha convertido en un lema de muchos venezolanos y que de esa manera cerramos el programa dándole un mensaje que bueno ese es el deseo de todos los venezolanos que este 2021 todos tengamos ese ese gran sueño hecho realidad de la casa gracias gracias Gilberto ahí él con algunos problemas de conexión veíamos a a Gilberto se le pegó un poco la señal pero bueno ese ese es el digamos el espíritu de esta última transmisión y creo que te quieren saludar a Isaac hola Isaac hola mi rey y chao eso bueno vayan a pelear que me estás saboteando mi transmisión aquí uno trata en lo posible de mantenerse unido y mantener sus contactos porque al final del día considero que que lo importante aquí es lo que siempre nos ha unido y es precisamente las ganas de que bueno que el país salga adelante y que y que se logre lo que queremos sea libre Rafa Luisa un último mensaje ya de de lo que para este para este para este 2021 lo que sí les pido es que no digan sorpréndeme porque no queremos más sorpresas bueno bueno considero que salud sobre todo salud aquí por lo menos en la parte de que no se finalizó la parte de este diciembre en particular ok lo voy a hacer breve nosotros los 2 diciembre donde ya anterior donde ya éramos positivo asilo la casa fue bastante llena de venezolanos al igual que se acostumbraba en venezuela este 24 lo pasamos nosotros solos porque por el confinamiento te permiten un solo visitante por familia la cosa se puso fuerte pero bueno te adaptas no queda de otra pero bueno y vamos y de verdad que yo o sea yo desearía que fuera de lo que yo creo que todos los venezolanos deseamos no solamente poder retornar a nuestro país en un momento dado sino que bueno que nuestro país verdaderamente viva el bien que el próximo año de verdad traiga consigo mejores cosas para Venezuela y con ello al menos algo más de libertad porque no digo la libertad en pleno porque considero que son muchos los factores para poder llegar allí creo que entre ellos somos hasta nosotros mismos como ciudadanos los que tenemos que poner ese granito de arena seguimos siendo nosotros los protagonistas de todo esto y no nos hemos dado cuenta ok entonces bueno considero que eso y primordialmente salud creo que es lo más importante que verdaderamente nos dé salud a todos para que tengamos las fuerzas y las ganas de seguir adelante y bueno seguir diciendo lo que somos que bueno somos un país guerrero y lo hemos demostrado en cualquier ámbito sí aspiro lo mismo que todos estén cargados de salud ustedes también eso sí sin miedo porque yo creo que el miedo nos debilita y nos han siento que este año han abusado de nuestras libertades metiéndonos mucho miedo y eso debilita a las personas muchas personas no está contabilizado a nivel mundial las consecuencias de esto pero muchas personas están padeciendo más por ese miedo infundido que por la propia causa de este virus que estamos sufriendo que sin duda es real mucha gente buena ha muerto mucha gente aprovecho de mencionar a Robiro Terán un voluntario un director del foro penal venezolano conocido amigo bien vinculado a la causa por los derechos humanos quien falleció por esta causa pero creo que pueden haber podemos somos los para saber protegernos de esto sin necesidad de inculcarnos temor y miedo y sobre todo de excusarnos a veces en este tema del virus para cercenar las libertades de los ciudadanos realmente considero que no considero que bueno utilizar muchísimo nuestro miedo para para seguir adelante y bueno pero ahí vamos yo creo que yo creo que no solo los venezolanos creo que la población mundial se ha dado cuenta de eso y de alguna manera ahorita comienza a luchar en función de eso de mantener sus libertades y de que se les respetan sus libertades vamos a hacer clases es así bueno se les quiere gracias a todos por gracias siempre gracias bueno teníamos ahí a Luisa Garcés y a Luisa Garcés y a Rafael Valdés Dauza acá tienen su Twitter para que ustedes lo puedan seguir sus redes sociales también teníamos a Gilberto Coronel quien se conectó desde Venezuela allí con algunos problemas en la en la conexión íbamos a transmitir hoy también con David desde el estado desde el estado Táchira lamentablemente la conexión en Táchira siempre tiene problemas por el tema de la electricidad y él tuvimos tuvimos la imagen ahí congelada de David David Jaimes tuvimos su imagen congelada allí y no logramos ver lo que él quería compartir con nosotros David quería compartir con nosotros parte de la experiencia que tuvieron ahora mismo en Venezuela en el estado Táchira unas actividades yo creo que una actividad de solidaridad una actividad de solidaridad que él llevó a cabo en Venezuela en favor de los niños más desposeídos del estado Táchira yo quiero cerrar porque ya se nos está acabando el tiempo compartiendo con ustedes desde mi desde mi vamos a ver si lo logro aquí si una pestañita acá si aquí está desde mi Twitter acá tenemos las imágenes nuestro coordinador regional en el estado Táchira este es el tweet de Jaú David Jaimes encabezó a Jaú la importante actividad de solidaridad con niños de la región la vinculación afectiva y la empatía son virtudes que mantienen en pie nuestro propósito y a todos ellos felicitamos por esta iniciativa aquí algunas de las imágenes que podemos ver ahí el equipo de Jaú en Táchira llevando regalos llevando apoyo a estos niños en condiciones desfavorables en el estado Táchira ahí está David aquí señalado con parte del equipo en el estado a todos ellos felicitamos mira también le dieron ahí su cafecito un cafecito venezolano ahí sigue David mira una gran cantidad de regalos que también saludamos y agradecemos fue una iniciativa de ellos mismos consiguieron apoyo ellos mismos para llevar a cabo esta importante actividad y siendo presente y sobre todo demostrando que nosotros estamos en eso en el apoyo entre venezolanos en juntarnos en situaciones difíciles como la que estamos viviendo como las que se están viviendo en venezuela en estas circunstancias en estas circunstancias difíciles creo que para ya si concluir voy a dejar un videito que nos dejó preparado Gilberto Coronel vamos a ver si logró si logró si lo tenemos aquí aquí lo tenemos dame ponerle pausa es un video de Cáceres volver a casa vamos a ver si lo logro conseguir si aquí lo tengo vamos a a cerrar este me quedan unos minuticos ya para cerrar pero puedo compartirlo por acá vamos a ver Cáceres aquí está